El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, arribó a Papantla, al norte del estado de Veracruz, en donde recibió el bastón de mando del Consejo de Ancianos del Totonacapan y una limpia. No voy a ir a vivir a Los Pinos porque esa casa está embrujada. Tendría que estar todos los días limpiando, se tendrían que aplicar limpias en la mañana, a mediodía y en la tarde para ahuyentar a los malos espíritus, ahí espantan, aparece el chupacabras, también por eso me voy a llevar mi silla para Palacio Nacional, afirmó López Obrador.